Sumado, la iniciativa es de la Agrupación Nacional Martín Fierro, que tiene un trabajo muy importante en la provincia de La Rioja, en el tema de diversidad, que es una materia específica de derechos humanos y por eso nos hemos vinculado con los compañeros de la Martín Fierro, particularmente con Sergio Fabián, que es el que está a cargo en esa agrupación y también la red diversa positiva. Bueno, y creemos que es un desafío que tenemos como Estado de abordar esta situación que tiene que ver con los derechos y la dignidad de un colectivo muy importante que vive en la provincia, pero que no es un problema de ellos nada más y ellas, sino que es una problemática y una cuestión de toda la sociedad. Saben ustedes que en estos últimos años se ha dado un proceso en democracia de ampliación de derechos. Tenemos la ley, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que hemos sido prácticamente vanguardia en el mundo. Ayer creo que recién se aprobó en Italia. También la ley, una ley importantísima es la ley de identidad de género, que cambia un paradigma y por lo tanto nos plantea la desconstrucción cultural. Hemos estado acostumbrados a tener una cultura machista, patriarcal, autoritaria, discriminatoria, y hoy el desafío es reconstruir algo diferente que nos permita convivir mejor, porque de eso se trata, convivir como iguales, con la diversidad, que se sientan cada uno del colectivo, por ejemplo, LGTB, respetado en su dignidad, que pueda acceder a los derechos que tiene cualquier ciudadano, dados por la Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, con las especificidades. Por ejemplo, hay colectivos que tienen que ser muy bien abordada la problemática, por ejemplo, del VIH-SIDA, que es una cuestión de todos, de toda la sociedad, pero particularmente en algunas medidas hay grupos vulnerables, en donde tenemos que afilar la mirada. Así que, bueno, esa es una problemática. La otra, la necesidad laboral y como culturalmente, pero también en términos legales, muchas veces había discriminación, o hay hasta el día de la fecha, en el tratamiento de la necesidad de contar con un trabajo que dignifique la vida, incluso en los temas religiosos, también es un gran desafío y tenemos un avance muy grande con un Papa que ha abierto la mirada a la realidad humana en su plenitud, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos parece muy interesante. Nosotros vamos a aportar, la gente de la Secretaría, desde la perspectiva de los derechos humanos, en este encuentro que comienza mañana, mañana es día 13, se lo va a realizar, capaz que los detalles se los deje para Fabián, de horario y de lugar, y es abierto. Lo importante es que cuando pusimos la noticia hemos visto que hay mucho interés, interés en distintas personas, algunas por su profesión, otras por la realidad en la que les toca trabajar, también saben que el colectivo LGTB, como el tema de las mujeres, también viven la victimización en el tema de la violencia, de una manera bastante cruel a veces, y cruda. También en este tema de la diversidad, y particularmente del colectivo LGTB, hay un gran problema que hay que cambiar legislación, por ejemplo, vinculada a la parte contravencional, que es una legislación obsoleta, totalmente fuera de foco, fuera de tiempo. Bueno, y todo eso son tareas que tenemos que hacer desde la Secretaría de Derecho Humano.